¡Fanaduleros! ¡Muy, muy buenos días! Bienvenidos, como siempre, a esta sección que ya yo sé que estaban esperando porque es una sección polémica, es una sección que divide opiniones, pero así es la vida misma. Y es una sección con Yamaraj hablando de predicciones. Él le pregunta el tarot sobre algunos famosos y el tarot responde. Hola Yamaraj, ¿cómo estás? Muy contento, con mis hermanos, con mis hermanas faranduleros, para hacer las mejores predicciones de los famosos. Alex, aquí muy contento contigo. Y hoy toca hablar de una muy famosa que en las redes sociales es de verdad importante en este momento, Erika Boenfil. Así que nos toca hablar de Erika, qué va a pasar con ella, vamos a ver cómo se ve el futuro de Erika Boenfil según el tarot. Mira, va a seguir ahorita siendo un boom en TikTok, pero aparte de ser un boom en TikTok, yo la veo que vienen grandes proyectos importantes, entradas de trabajo. Yo la veo por un proyecto en televisión. Un proyecto de televisión importante, podemos decir que hasta protagonista, o donde va a dar mucho de qué hablaros, pero por su trabajo, porque la van a estar tomando mucho en cuenta, precisamente porque está dándonos a mostrar todos sus talentos. Pero yo la veo más que nada en televisión. Pues, por lo que vemos, está muy bien aspectada, ¿no? O sea, en este momento Erika Boenfil tiene como cosas muy buenas en su futuro, porque la vemos con mucho éxito, como nunca antes. Exacto. Fíjate que a raíz de lo de TikTok se ganó mucho al público, pero independientemente de eso, en cuestiones de trabajo, los proyectos que ella venía ahorita teniendo programados, o que ella ya venía planeando, sí se le van a concretar. Pero la vamos a ver más vigente que nunca Erika Boenfil. Y en el amor, ¿volverá a encontrar el amor? Porque siento que ella está un poco negada a eso, según veo. Pero a ver qué dice el tarot. A ver, yo veo aquí en las cartas que fíjate que tiene un pretendiente, tiene una persona, pero sí, ella ahorita no está como que permitiéndose eso. O sea, hay una persona que está muy al pendiente de ella, que la quiere conquistar. Sí hay un posible romance, pero yo a ella la veo que no está dando esa oportunidad. Lamentablemente es más que nada su decisión. Pero de que hay un pretendiente y una persona, se aspecta a las cartas un sí rotundo. Mira, yo veo aquí en las cartas que aparte de todo, Erika Boenfil, ahorita está enfocando mucho en la familia, en sus hijos, y precisamente eso es lo que le está cerrando mucho la percepción del amor. Pero de que haya alguien que la pretende, yo sí veo que está despertando pasiones. Y no es una persona que le pueda desagradar, tiene ciertas condiciones, ciertos aspectos que le pueden interesar, pero más que nada es su actitud, la que está cerrando las puertas del amor. ¿Y cómo se ve con su hijo, que es su gran apoyo? ¿Cómo va a ser la relación con su hijo? No, es su prioridad, es su prioridad, es su amor. Realmente ella se dedica por él. Yo veo que realmente el lazo familiar está mejor que nunca. Hay mucha armonía, mucha comunicación, se lleva muy bien. Yo a la familia la veo muy unida, la veo muy estable y la veo que a Erika Boenfil le ha dado la prioridad a su familia. Oye, y una pregunta que creo que es muy interesante. ¿Habrá en algún momento acercamiento con el padre de su hijo o seguirá haciéndose el desentendido? Mira, yo veo que lamentablemente con esta Erika Boenfil ya no va a haber nunca nada. Ya se marcó mucho las diferencias. De hecho, los caminos están muy separados para ambos. Pero veo que va a llegar un momento crucial para responder en responsabilidad. ¿Le apareció la Carta de la Rueda de la Fortuna por sus hijos o por lo que ella requiere? En algún momento se puede ver si pueden llegar a un acuerdo o que puede ser desprendido. No le puede volar su fiel interés por su hijo. Pero para que haya una reconciliación, para que ella llevarse bien con él, se ven caminos ya muy separados, muy alejados en uno del otro. Perfecto. Pues ahí están las predicciones para Erika Boenfil, la reina del TikTok, la reina de las redes sociales. Ahí está un poco de su futuro. Recuerden que también ustedes pueden tener una consulta con Yamarash a través de su tarot. Esto lo pueden hacer vía comunicación, vía WhatsApp. Comuníquense con él, pónganse de acuerdo con él a través de su página web. Ahí están todos los datos que han estado pasando aquí en la pantalla. Nos vemos en la próxima predicción.